La gimnástica se gobierna ha lanzado una campaña de captación de abonados para la recta final de la temporada bajo el lema ¿Después de la primera vuelta necesitas más motivos para abonarte a la segunda vuelta? Pues todo aquel que tenía una pequeña duda creo que todo el mundo ha dicho que qué ambiente, que qué maravilla, que cómo disfrutamos, que ojalá estuviese el árbol así. Si con este segundo abono conseguimos que llegara la mítica cifra de 700 abonados sería realmente la meta que nos planteamos cuando entramos en la Junta Directiva. Actualmente hay 474 socios y 133 abonos empresa. La tarifa de precios es igual que el año pasado, hemos bajado al 50%, si el abono era de 120 pasa a 60, salvo en el de empresa que de 90 pasa a 50, pero continúa con el regalo de una bufanda como la que tenemos aquí expuesta o un banderín. Para adultos el precio es de 75 euros en tribuna y 50 a la general, los jóvenes pagarán 50 y 30 euros respectivamente, los cadetes 10 euros, los mayores de 65 años 50 y 40 euros y los desempleados 50 y 30. Además se está trabajando en la modalidad de abono provincia. Y bueno pues yo espero que la respuesta antes de, ya os digo, antes de fin de año sean de unos 25, estamos a unos días pero espero alcanzarlo y una vez empezado el año volveremos otra vez a ponernos en contacto con ellos y demás para poder llevar a efecto la misión que nos llevaba con ellos. Actualmente se han adherido a esta campaña 11 ayuntamientos. Gracias. 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 Gracias.